Se la juega a los dos equipos, Iberostar, Tenerife y Retabet, Bilbao Básquet. Ya no hay margen de error, no hay red para estos dos si quieren meterse en semifinales. Y además alguien como Gusel que acaba muy bien la parte de la liga regular que se jugó. ¡Serminator! De videojuego y le saca la segunda persona a Balvin. Todo el mundo sabe que a Shermarini le encanta este gancho. Fíjate cómo es Rafa Martínez, quien está en realidad ejerciendo de base en muchas situaciones. Otra vez Lammers, otra vez Lammers, otra vez Lammers, otra vez Laminator. 3 de 3 de media distancia. 20-23, Balvin en la pintura. Jumbert, Mikkel Rüiz. Rüiz, qué buena amigo, qué buena Rüiz, la que le ha hecho, la que le ha hecho Mikkel Rüiz. El chaval a Dino Radoncic, le ha vacilado, 20-25. Jumbert, ese típico bloqueo para liberar al tirador y Sasu Salin abierto de 3. Notera falla esta, segundo triple para el finlandés. La subida de Suleymanovic, los bloqueos entre postes. Lammers, buen balón. Suleymanovic, en aro pasado. Muy buen ataque de Bilbao a básquet. Más tres. 46-51. A por Saizlov. Y Saizlov aparece. Otro triple más, son 19 puntos ya los de este enchufador. This is básquetbol, o you play hard, or it's impossible to compete. Que no está teniendo un partido ideal, como tampoco lo está teniendo Marcelino Huertas. Mantienen más nueve, un minuto menos, quedan siete. Martínez, desde el salón de casa, se la va a jugar de tres, con Rafael. Fueron muchos años enchufando en estos aros. Torneo de Rafa Martínez, en la que fue su casa, trece puntos hoy. Otra bola hacia afuera, un triple con otro, se contesta. Tani Díez, están a nueve. Ahí, ventana abierta. Rigo, Balvin la solicita, el pase casi al granerío. José, la bomba, el hierro, el rebote de la tarde. Y hacia abajo, Andri Balvin, más doce.